Vamos a ver, voy a hacer dos tipos de reflexiones. Una sobre las circunstancias del incendio y la detención y de la Guardia Civil, eso lo haré al final, y luego sobre, digamos, el plan de recuperación social y económico. Si queréis preguntas, estoy a vuestra disposición, y si hay preguntas técnicas sobre el dispositivo, me acompaña el director técnico del operativo de extinción, que es Luis, que es uno de los que ha estado trabajando dirigiendo el incendio. Vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es agradecer a todas las personas que han trabajado en el operativo desde el primer momento. Quiero agradecer muy especialmente, no solo la colaboración que hemos recibido de otras administraciones públicas, sino que quiero destacar la labor que han desarrollado en este incendio los alcaldes y las alcaldesas. Ha sido crucial, y sobre todo, el civismo y el comportamiento con el que se han desarrollado todos los vecinos en el momento del desalojo. Se está recuperando la normalidad, se están volviendo a incorporar los vecinos evacuados que se incorporen en los municipios, y yo insisto en el agradecimiento, en el civismo, y en que se cumplan las instrucciones y las órdenes, normas que va estableciendo la dirección de incendios. Quiero decir también que estamos con quienes han sufrido. En la parte emocional, poco podemos hacer, acompañarles a aquellas personas que más han sufrido, pero quiero decir que el gobierno de Castilla y León va a estar con ellos en la parte material. En la parte material, en aquellas pérdidas que se han tenido de animales, de instalaciones, de infraestructuras públicas, de infraestructuras privadas, vamos a volver a la situación antes de que se produjera el incendio. También quiero hablar muy especialmente de aquellas personas que han visto alterada su vida, han tenido que salir de sus municipios, van a volver a sus viviendas, y ahí vamos a ayudarles en colaboración con la Diputación Provincial, la consejera de Familia está trabajando con todas las diputaciones provinciales, y también con la de Burgos, para ayudarles a limpiar las viviendas y recuperar la normalidad lo antes posible. Y en segundo lugar, quiero hablar de las viviendas que se han visto afectadas por el propio incendio y que, bueno, pues están inhabitables en estos momentos. Ahí quiero decir que también la Junta de Castilla y León, donde no llegue el seguro, va a recuperar la situación de normalidad anterior al incendio. Vamos a hacer todos los esfuerzos económicos que sean necesarios. No quiero dar cantidad, quiero dar concepto. Vamos a restablecer todas las viviendas particulares a su estado original. Y mientras tanto, a todas esas familias, bien en colaboración con los ayuntamientos, bien en colaboración con la Diputación Provincial, desde la Delegación Territorial y desde la Consejería de Familia y Consejería de Medio Ambiente, que lleva las competencias de vivienda, vamos a facilitar ayudas económicas para poder comprar lo básico, porque hay familias que se han quedado sin nada y para que puedan hacer una vida normal y cotidiana a partir de mañana. Se va a hacer una atención personalizada, porque cada familia tiene unas circunstancias y unas peculiaridades distintas. Pero vuelvo a insistir, y como colofón de este primer argumento, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León, vamos a estar a la altura de lo que nos reclama en estos momentos esta parte de la provincia de Burgos, como lo vamos a estar en Zamora, en Salamanca y en Ávila. Vamos a ayudar a la limpieza de las viviendas, vamos a ayudar a recuperar todas las infraestructuras públicas y privadas, vamos a reconstruir todas las viviendas y vamos a ayudar a las personas y a las familias que se han quedado en estos momentos sin enseres y sin vivienda para que tengan un alojamiento digno y también todo el material necesario en los enseres cotidianos. Segunda reflexión. Quiero empezar agradeciendo a la Guardia Civil la detención y puesta a disposición judicial de quien ha sido causante de esta imprudencia. Mire, estos hechos, la mano del hombre está detrás de este incendio, la mano del hombre está detrás de los incendios que se produjeron a lo largo de todo el domingo. En algunos momentos fueron presuntamente imprudencias y en otros fueron presuntamente intencionados. Uno que analiza las fotografías aéreas que se han podido comprobar y ver, nos damos cuenta que hay mucho más allá que una presunción, hay una evidencia. Y quiero insistir en eso, la labor de prevención de la Guardia Civil es fundamental y pedimos, reclamamos la colaboración del Gobierno de España para que dé más medios a la Guardia Civil para que siga investigando todos aquellos incendios que han sido presuntamente provocados en la provincia de Salamanca, en la provincia de Zamora, en la provincia de Ávila. Tenemos que seguir luchando contra los incendios y, desde luego, esta es una labor fundamental que realizan en general los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y muy especialmente la Guardia Civil, al que quiero agradecer especialmente su labor en la provincia de Burgos y espero y deseo que cuanto antes a quienes están intentando quemar Castilla y León se les detenga y se les ponga a disposición judicial y caiga sobre ellos todo el peso de la ley.